¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual realizaremos descarga de datos climáticos a nivel diario. Para el futuro lo que haremos será, con el uso del CEMICIS, del sexto informe de camión climático, descargaremos datos climáticos de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima a nivel diario, desde el 2020 hasta el 2060, inclusive creo que hasta el 2080-2100. Toda esta práctica la haremos con la ayuda del lenguaje de programación de ARES y descargaremos los datos en bruto de un par de modelos de camión climático según el SSP 585. Todo esto, ¿con qué fin se hace? Con el fin de poder mostrarles a ustedes que es posible descargar información desde ARES climática a nivel diario, la cual esta información puede ser utilizada para muchos modelos como puede ser un modelo hidrológico tipo SWAT o para modelar o para modelaciones de nicho ecológico o cálculo de índices agroclimáticos para cultivos. Tiene una infinidad de usos esta información climática, todo esto lo haremos desde el lenguaje de programación de ARES. Decir además que el autor de este código que haremos uso hoy para descargar de datos climáticos es Ani Ghosh, colega que vive en África, el cual es colega mío del lugar donde trabajo que es la Alianza BioWare 27. Un saludo a Ani si está viendo este video y muchas gracias por permitirme usar su código para replicarlo y para mostrarles a ustedes cómo descargar esta información climática. Después de descargar la información climática, haremos una breve práctica para poder usar esta información y cortarla para Colombia como un ejemplo para que lo tengan presente. Decir que estos datos vienen a resolución de medio grado, aproximadamente 5-5 kilómetros y que queda abierta la discusión para luego hacer otro tutorial o aplicar uno que ya hemos hecho anteriormente sobre la realización del método Delta para desescargar esta información climática de 5-5 kilómetros a 10 kilómetros o 5 kilómetros o incluso un kilómetro. Sin más que añadir, como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo, acompáñame en este video tutorial para descargar información climática a nivel de aerocón R. Recuerda que si quieres replicar este ejercicio, te dejo un enlace en la descripción de este video para que descargues este código y así lo puedas replicar desde la comunidad de tu casa. En tu caso, en este caso, perdón, no tenemos información como tal, shapes, datos para compartir, solamente con el código se puede trabajar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es descargar información climática. Precisamente, vamos, es obtener información. Entonces, cargamos las librerías, el nuevo espacio de trabajo. Este es el código donde está la función principal, semitsysfunctions. Un saludo a Ani, el autor de este código. Sé que las variables, los modelos, voy a trabajar en este ejercicio solamente con este modelo, con el mpism1-2-hr y con el sdsp585, el cual refiere como a un mayor incremento de CO2 de aquí al año 2100, en pocas palabras. Pero también está el 245, el 126, el 245, el 370 y el 585, que es el de mayor impacto. Aquí hacemos una tabla con todas las variables para todos los modelos. Y vamos a bajar aquí, esto es para bajar los enlaces. Aquí lo que vamos a crear es una tabla, es un listado que luego convertimos en tabla donde están los enlaces que vamos a descargar. Y creamos el data table de is, estos son los enlaces. Listo para que tengan presente de dónde se descargarán los datos. Luego hacemos esto mismo para los datos futuros. Aquí, perdón, el sdsp585, otra vez, allí está procesándose. Vamos a bajar información climática a nivel diario, desde el 2020, desde el 2015 más o menos, hasta el 2060, listo. Y también la línea base. Aquí lo que hacemos es crear la tabla de foot, listo. Entonces, estos son los enlaces. Y vamos a combinar esas dos tablas. DD, es una tabla grandota, listo. DD. ¿Qué tiene? ¿Cuánto? El número de DD tiene 153 filas. O sea que va a descargar más o menos esa cantidad de archivos. Este proceso va a tardar demasiado tiempo. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a correr, vuelvo a bajar corriendo. Y luego cuando termine, les sigo contando lo que ha descargado, listo. Dir.create, el sdsp. Y aquí guardamos esa tabla. Luego ahora sí vamos a descargar los datos. Ya creamos la tabla con los enlaces. Aquí ya está, vamos a tener los datos, listo. Y ahora sí, entonces, el directorio, el sdsp. Creamos un directorio que es el sdsp585. Y allí vamos a guardarle la información climática, listo. Y ahora aquí vamos a trabajar download paralel. Si lo queremos bajar de manera paralela, se va a poner los archivos al lado y le colocamos true. Mientras le colocaré que no. Y lo vamos a correr, listo. Allí va a comenzar a descargar información. Esto siempre va a tomar algo de tiempo. Bueno, aunque aquí va rápido, pero son demasiados archivos para que lo tengan presente, listo. Voy a esperar a que descargue varios y les muestro los resultados. Listo, ya terminó el proceso. Por fin terminó. Se demoró, empecé a grabar como a las 4 y media, a las 6 y 40. Dos horas descargando información. Entonces aquí tenemos en esta carpeta todos los datos descargados. Luego entonces vamos... Y eso queda un solo modelo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es entonces entrar a otro código. Y vamos a procesar esa información. Algo sencillo que sería cargar esa información. Rotarla y cortarla para un país. ¿Qué hacemos? Limpiamos espacio de trabajo, cargamos librerías. Listo, con los archivos. Todos los que son .nc con la función dirls de la librería fs. Listo, listo. Ahí están todos los archivos. Nc son los historical y los históricos son la línea base. Y los que dicen ssp585 son los del futuro. Vamos con los del futuro. Jogámosle grep, ssp585. Listo, futuro. Ahí está. Vamos a escoger el que sea del 2030 al 2034. Entonces hagámosle aquí un grep. Sería del 2030 al 2034. Entonces sería grep 2030. Listo. Y en ftr vale igual a true. Ahí están las precipitaciones. Entonces vamos con precipitación. Aquí ftr.prec. Lo leemos como un archivo raster. Terra. Ras. Y lo tenemos en el primerito. Este es el primerito. Como podemos observar allí, los datos van desde 0 hasta 360. En la longitud y en la longitud va desde menos 100 hasta 100. La longitud debe ir desde menos 180 hasta 180. Con lo cual tenemos que rotar esa información. ¿Por qué los datos vienen así? Supongo yo que es porque yo no quiero enterar la longitud de negativas para ahorrar espacio. Supongo que en el tamaño de los bytes de los raster. ¿Qué hacemos entonces? Vamos con preg. Terra. Rotate. De preg. Procesamos. Ya terminó. Ahora sí plot preg la primera. Y ya quedó rotada totalmente. Ahora descargamos un dato del mundo. En countries. Retour. Dece. Pongamosle 50. Y retour. Class. Retour. Pongamosle SF. Y acá arriba carguemos la librería R natural. Deart. Cargue allí. De countries. Carguemos ese dato. Y carguémoslo encima. Plot. ST geometry. The world. Add igual a true. Poli igual a grey. Y listo. Ya tenemos allí encima el mundo. Luego lo que vamos a hacer nosotros. Es por ejemplo. Miremos aquí la precipitación. Listo. Aquí tenemos el tiempo. Time. Terra. Ahí tenemos las fechas de todos los rasters. Son rasters a nivel mensual. Mesa. Perdón. A nivel diario. Luego entonces. Si queremos cortarlos. Eso es para que lo tengan presente. Porque son datos diarios. Si de pronto los quieren agregar a nivel mensual. O nivel anual. Pues sería agruparlos según la fecha. Luego entonces hacemos el corte. Sería Terra. Pero de Prec. Para Colombia. Pero necesito crear Colombia. Entonces. Colo. Sería. Filter. The world. Gea. The world. Y buscamos aquí. El nombre de Colombia. Geo unit. Igual. Igual. A Colombia. Listo. Y ahora entonces. Colo. Eso convertamoslo en Bec. Para poder cortar. Y Prec. Terra. Más. Prec. Terra. Bec. Colo. La primera. Y ese es Colombia. Ahí tenemos entonces ya. Cortado Colombia. Miramos. Plot. St. Geometry. De Colombia. Ad igual a True. Border igual a Red. Ahí está Colombia. Ya descargado. Y cortado. Vemos que la información está a nivel diario. Y que esas unidades están. En qué unidades están. Miramos Prec. Eso está en las unidades de kilo. Y eso es kilogramo por metro cúbico. Si mal no recuerdo. Entonces eso hay que multiplicarlo por 86.400 para compartirlo a milímetros. Entonces qué hacemos. Hacemos lo siguiente. Prec por 86.400 para convertirlo a milímetros. Ahora sí. Esa es la precipitación para el primero de enero. Esta. Esta. Lotz. Prec. Uno. Para el primero de enero del año 2030. La precipitación estimada según este modelo SSP585. Y segundo el modelo descargado MPESMI12-HR. Listo. Ya luego pues si tú quieres guardar esta información. Pongo RR a ser guardas Prec. Y donde le quieras guardar Prec. Sample. Y te voy a guardar todos los. ¿Son cuántos layers? Son 1826 layers. Porque tiene varios años a nivel mensual. A nivel diario. Perdón. Y ya con eso entonces hemos terminado esta práctica. Recuerda que el código te lo dejo en la descripción de este video. Si requieres asesorio me puedes contactar. Y espero que te haya gustado. Y hayas aprendido algo nuevo conmigo. Un saludo a Ani. El creador del código GetDara. Listo. Este código de procesos. Si lo hicimos aquí. Mientras grababa el video. Muchas gracias por ahí ganar esa parte del video. Recuerda por favor suscribirte. Comentar si tienes alguna pregunta o inquietud. Darle like. Comparte con todos tus amigos y colegas. Porque quiero llegar a los 4.000 suscriptores. De aquí al 31 de diciembre de este año. Me den un gran favor. Recuerda además que yo reprindo asesoría personalizada. Para ayudarte con tu proyecto de pregrado, maestría o doctorado. Me puedes contactar mediante el teléfono que está en la descripción de este video. WhatsApp. O el correo electrónico. O mi Facebook personal. Fabioles Castro. Siempre estaré allí para responder tus dudas e inquietudes. Y coordinar alguna clase personalizada. Ya tengo mucha experiencia. En ese sentido. He asesorado demasiadas tesis. En distintas áreas. Siempre que tenga que ver con lo especial. Claro está. Sin más que añadir. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda que me puedes dejar un comentario. Alguna idea que tengas para un próximo video. Y sin más que añadir. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. See you. Gracias. Chao, chao. 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 ¡Gracias!